¡Vende que no! ¡Linda noche! ¡Cae! ¡Recargando! ¡Acechadura! Aquí Hope 1. Estableceremos un área de triaje hasta poder llevar a los heridos a Hope. El punto de reunión es la biblioteca. Hay que salvar a todos los civiles posibles. Los necesitamos. Hope 1 fuera. ¡Vomitador por allá! ¿Dónde se escondían todas estas cosas? ¡Este pide con esto! ¡Recargando! ¡Uy! ¡Cómo me gusta gastar el dinero de los demás! ¡Atrás! 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 ¡Venga! ¡Venga, no te disparas! ¡Sí! ¡No te disparas! ¡No te disparas! ¡Oye! ¡Lado Furio! ¡Deja eso, Nonto! Antes de que alguien salga herido. ¡Un accidente! ¡De verdad que fue un accidente! ¡Me cagamos! ¡Pasamos la acción! ¡Hagámoslo! ¡Me vendría bien una mano! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? ¡Voy a curarme! Solo necesito mi agua. ¡Fuego, amigo! Disculpas, ¿en serio? ¡No! ¡Estoy cubierto! ¡Recargando! ¡Compierta de esta mierda! ¡Perdimos al lado! ¿Qué fue eso? ¡Perdimos al lado! ¡Perdimos al lado! ¡Alguien, sáquenme de aquí! ¡Recargando! ¡Oye, Monique! ¡Ay, perdón! Pero hacía por el tiempo. ¡Super! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fue cargando! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Deténid, mi amor! ¡Por favor! ¡Qué maldita! ¡Ya casi en cero! ¡No tienen modales! ¡Qué puta técnica de golpe! Los niños de primaria golpean más fuerte que tú. ¡Alguien, sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¿Quién es el que ayer? ¡Eso no me dice! ¡Creo que tenemos compadre! ¡Ah! ¡Una moneda de la suerte! ¡Papára! ¡Aquí! ¡Ayuda! 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 ¡Tienes matura para atacar! ¡Esta pierna es tóxica! ¡No! ¡Esta pierna quema! ¡Sí! Déjame levantar. ¡Chicos, me tienen rodeada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Quiero salir de aquí! ¡Para el vuelo! ¡Él! ¡Por aquí! ¡Gracias! ¡Por favor, ayuda! ¡Sobredivientes! ¡Gracias, Doc! ¡Auxilio! ¡Alguien! ¡No puede ser! ¡Escupidora! ¡Recuerda! ¡Pobre Polora! ¡Puedo escuderme! ¡Qué suerte! Tengo que curar esto. ¿Por allá? ¡Para mí! ¡Aquí me oye! ¡Ayuda! ¡Pero qué o quién lo ideó! ¡Aún está por verse! ¡Por favor, ayuda! ¡Atrás! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No es tu dolor! ¡Aquí hay munición! ¡Encontré balas! ¡Alguien me oye! ¡Ayuda! ¡Arriba! ¡Súper! ¡Cuidado! ¡Ahora sí me enoqué! ¡Ato el fuego! ¡Cobertura! ¡Tengo recargada! ¡Quema! ¡No puedo ver! ¡Ay, lo siento! ¡Fue yo! ¿Qué tal eso? ¡Tengo que encargarme de esto! ¡Es tu día de suerte, H.R. ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Dale, Suki! ¡Qué suerte que lo lograron! ¡Y el resto del equipo! ¡El equipo no lo logró! ¡Vamos! ¡Tengo una sienta ocupada y esperar no está en la lista! ¡Debo recargarnos! ¡Gracias! 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 Todavía hay personas que necesitan ayuda, pero la zona está llena de infectados. Instalé un centro de triaje provisorio en el viejo hotel. La biblioteca tiene que estar segura. Hay que usar lo que sea para ello. Ahora tiene más agujeros que un queso suizo. Hay que sellar todo. Todo listo. ¡Hagámoslo! No podemos perder la biblioteca. No perderemos nada. Aseguremos las instalaciones. ¡Seguemos este lugar! ¡No hay idea meterse conmigo! ¡Ya basta! ¡Una punta, no! Todavía hay personas ahí. ¡Un ruido! ¡Voy cargando! ¡Ahí hay algo! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Ey! ¡Cuidado con los equipos! ¡Por allá! No pueden quedar muchos lugares, ¿no? Dejé algunos suministros. ¡Ey! ¡Por allá! ¡No pueden quedar! ¡Alguien tiene un montón! ¡Qué suerte! ¡Es él! ¡Ah! ¡Vamos a recargar! ¡Esta mierda que es! Este lugar tiene más huecos que un queso suizo. ¡Tengo que dar una venda aquí! ¡Vamos a ver! ¡Ningún nombre! ¡Cuidado! ¡Punición aquí! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Recargando! ¡Aquí se acaba! ¡Mira dónde apuntas! ¡No es mi culpa que te atravieses! Hope 1, ¿me copian? ¡Aquí Hope 1, habla! Pero perdimos Evansburg. Ren murió. Vimos cómo lo mataban. Enterado. ¿No tiene nada más que decir? ¡Carajo, era nuestro amigo! Fue su decisión cruzar esa puerta. ¡Se salió de boca! ¡Se salió de boca! ¡Se salió de boca! ¡Solví! ¡Se salió de boca! ¡Solví! 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 ¡Ja! ¡Creo que les gusto demasiado! ¡Hay que asegurar los ventanos! Tuvimos suerte. ¡Escuchemos! ¡Royan! ¡Es Niel! ¡Me juro! ¡Muy buen trabajo! Hope 1, aquí Robert 2. La biblioteca está segura. Cambio. Aquí Hope 1. ¿Sobrevivientes? Cambio. Ninguno. Cambio. Ya veo. Enviaré a otro grupo para que se instale cuando las cosas se calmen. Pero ahora hay que ir a los apartamentos lo antes posible. La gente allí está en un gran problema y no podemos perder más soldados. Hope 1 fuera. Bueno, al menos dijo gracias. Momento. No lo hizo. ¿Qué demonios? Debo hacer esto y debo hacerlo ahora. Me disparaste y me curan. Perdón. Necesito cobertura para recargar. ¡Ahora sí me enoje! ¡Oh, mierda! ¡Perdón! Recibimos la llamada de auxilio desde los apartamentos, Jaime. No hemos podido restablecer las comunicaciones. Busquen sobrevivientes. Busquen sobrevivientes. Creo que tenemos dos. ¡Nuestra mierda es tóxica! Hay gente en problemas en los apartamentos, Jaime. Pónganse en marcha. ¡No le idea meterse conmigo! ¡Vámonos! ¡Mierda, Dolores! Veo el edificio de apartamentos. ¿Y dónde gasolina? ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Tengo que encargarme de esto! ¡Eso fue mi ejercicio del día! ¡Para mí! ¡Vaya condiciones estériles! ¡Por favor, ayuda! ¡¿Qué se supone que haces?! ¡Perdón! ¡Vamos a morir sin alguien que haces aquí! ¡Nos tenemos aquí! ¡Por si nos vamos antes de que regresen! ¡Quedémonos juntos! ¡Eh! ¡Por favor, ayuda! ¡No hay que permanecer juntos! ¡Vino a alguien! ¡Por favor, ayuda! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Por favor, ayuda! ¡Por favor, vamos a salir de aquí! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Escuché! ¡No hay nada! ¡Allá, amor! ¡Estoy cargando! ¡Es una aquí! ¡Súper! ¡Con permiso! ¡Nada, amor! ¡Nada, amor! ¡Pasamos a la acción! ¡Hagámoslo! ¡Ober 2, la copian! ¡Un grupo inicial de infectados se acerca a la ubicación! ¡Votando enemigos! ¡Puestro! ¡Viene uno! ¡Vamos! ¡Estoy rodeado! ¡Me guardo eso! ¡Estoy cargando! ¡Necesito eso! ¡Fue apetoso! ¡Esperado pulsadora! ¡Aquí vamos! ¡Recargando! ¡Qué demonios! Perdón, estudié para curar personas, no para dispararles. ¡Algún día se nos acabará la suerte! ¡Necesito un botiquín! ¡Por aquí! ¡Vaya! ¡Se supone que curas, no que lastimas! ¡La próxima vez sí que aceptaré esa apuesta! ¡Porque siempre gano! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quizás se ve mal, pero no es así. ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede cargar heridos hasta despejar los autobuses! ¡Oh, mierda! ¡No se puede cargar! ¡Está cargando! ¡El primer autobús está listo! ¡Gracias, Javier! ¡No se puede cargar! 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 ¡Estoy herido! ¡Ayuda! Recuerda incluirme en tu testamento, porque con la cantidad de palizas que te dan, lo cobraré más temprano que tarde. ¡Eso es paliza! ¡Qué carajo, chicos! ¡Ay, mantén la distancia! Volverán. ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Mira donde me paro por él! ¡Qué condición! ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...que fue al viejo restaurante. La misión es encontrar y entregar el cargamento. Hay que hacer funcionar ese lugar. ¡Los encargaremos! ¿Algo más que debamos saber? El generador no funciona, pero la refrigeración y la medicina se encuentran bien. Hay que actuar rápido, o muchas de las personas rescatadas no sobrevivirán. El hombre ya habló. A encontrar esos suministros y reparar ese lugar. Sí.